En un acto de esperanza y unidad, los líderes comunitarios de la Comunidad 3 de Barranco Bermeja han convocado a una vigilia por la paz y la vida para el próximo sábado 3 de agosto. La ceremonia que se llevará a cabo a las 5 de la tarde en la plazoleta del Colegio Juan Francisco Zaraste y Jaramillo, conocido como el Megacolegio, busca ofrecer un mensaje de paz y solidaridad en una de las áreas más afectadas por la violencia en la ciudad. Esta vigilia es debido a toda la ola de violencia que se está presentando dentro de la ciudad y además la Comuna 3 ha sido golpeada por este tema, independientemente de quienes sean las personas las cuales han ocurrido los hechos, son personas de la sociedad en la cual queremos resaltar todo el tema, por lo tanto, Asojunta, que es la que está liderando este proceso, invita a toda la comunidad en general para que por favor hagan presencia el sábado en esta plazoleta, a partir de las 6 de la tarde. El evento ha sido organizado en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad en la comuna, la cual ha sido golpeada por recientes episodios de violencia. Porque la idea es que nosotros, pues, ellos hagan presencia, la idea es que cada una de las personas intervengan. Estamos en el punto de organizar el tema para que la intervención de todos los entes, de las personas que estamos invitando, pues, sea, pues, sea positiva, que esta invitación sea positiva, pues, para toda la comunidad. Los líderes locales comprometidos con la restauración de la tranquilidad han extendido una invitación a instituciones locales, líderes de otras partes de la ciudad, así como a comunidades de iglesias católicas y cristianas. La idea es ratificar lo que la compañera Erika nos está comentando. Es un clamor que nace del corazón de todos los líderes de aquí, de la Comuna 3, y que queremos extenderla a todas las comunas. O sea, es la comuna que más ha sido afectada por el tema de violencia, que no solo dicen, ese es el delincuente, ¿ves? Pero es que queda detrás, queda detrás la familia. Y nosotros, como líderes sociales, recibimos todas esas quejas y recibimos todos esos clamores ahí. Es hora de nosotros hoy ponernos la mano en el corazón, decirle a la comunidad, decirle, ponernos en manos de Dios, porque es el único que a nosotros nos ayuda en todas estas situaciones que hay. Durante la vigilia se ofrecerán oraciones, discursos y momentos de reflexión con el objetivo de fortalecer el sentido de comunidad y promover un mensaje claro de rechazo a la violencia. La vigilia contará con la participación de representantes de diversas iglesias que ofrecerán sus oraciones y bendiciones para la comuna.